Dice así la Palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer desde el verso 6 en adelante Y dice así Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo, escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios Ahí me detengo, puede tomar su asiento Glorificando el nombre del Señor Hermanos, les decía el día de ayer En el mensaje del día de ayer Que la iglesia cristiana Que conocemos ahora Es una iglesia Realmente joven Es decir Es una iglesia que no va más allá de los 500 años Porque el 99% o más del cristianismo de estos días Es producto del protestantismo Es decir Lo que conocemos de cristianismo en estos días En su mayoría Es lo que salió de los protestantes Es decir De aquellos católicos como Martín Lutero Que leyendo las escrituras Se dieron cuenta que había algo más Y que protestaron contra la doctrina Que en esos días se conocía Entonces hermanos Hay otras cosas que muchos de ustedes no saben Y es lo siguiente De que por ejemplo Martín Lutero que comenzó en Alemania O Dios comenzó con Martín Lutero en Alemania A revelarse Y a mostrarle las sagradas escrituras A manera De que él pudiera conocer más La palabra de Dios De ahí Juan Calvino comenzó en Francia también Por casi el mismo tiempo Y así comenzó el Señor Con White Cliff en Inglaterra Y en diferentes lugares Personas que Dios fue levantando Para dar un avivamiento A lo que es el Evangelio Porque solamente había la religión tradicional Entonces Dios tenía sus planes De que hubiera un avivamiento En cuanto al Evangelio Pero hasta todavía hace unos Veinte o treinta años Todavía imperaba mucho en el cristianismo Lo tradicional ¿Qué le quiero decir con esto? Que por ejemplo A Guatemala, Al Salvador Fue la iglesia Este, más tradicional La que entró allá Por ejemplo Las organizaciones Presbiterianas Las organizaciones Bautistas En todas estas organizaciones Eran las más fuertes La asamblea de Dios No tiene muchos años La asamblea de Dios Viene de mil novecientos Diez en adelante Por ahí O mil novecientos ocho Entonces no tiene muchos años Verdad Un día de esto Les voy a dar un estudio Acerca de Cuando se originaron Esas enseñanzas En otras palabras Antes de mil novecientos siete Aquí en el área de California No se conocía Acerca del bautismo Del Espíritu Santo Fue después de mil novecientos siete Cuando comenzó el avivamiento Del Espíritu Santo En California Y hay que tomar en cuenta Que California Es una de las áreas O podríamos decir El área más fuerte En cuanto al cristianismo Imagínense Cómo estaba todo Yo me convertí En mil novecientos setenta y siete Pues puede Podemos decir Que el día de ayer Apenas en mil novecientos setenta y siete En mil novecientos setenta y siete Hermanos Todavía Yo aprendí solamente Cantos Muy tradicionales Tipo bautista Muy conservador Esos cantos Este Muy pausaditos Así muy Muy solemnes Nadie podía cantar En ese tiempo Con mariachi Porque era como una herejía Lo veían a uno Como mundano Al hermano Eduardo Luna Les decía el día de ayer Que fue uno de los primeros Que comenzó a cantar Con mariachi Y en las iglesias Se le tenía como mundano ¿Ve? ¿Por qué? Porque estaban muy encerrados En la En la tradición ¿Me entienden? ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el cristianismo que hemos estado viviendo Es un cristianismo hermético Es decir Que los que salieron de la iglesia católica Y comenzaron a conocer el evangelio Este No Dieron la libertad completa al Espíritu Santo Y los que siguieron después de ellos Siguieron con lo que aquellos hombres habían establecido O sea Lo que dijo Lutero Eso es lo que cree la iglesia luterana Hasta el día de hoy Lo que dijo Calvino Eso es lo que cree la iglesia presbiteriana El día de hoy Y así Todos los que han salido de esas organizaciones Han salido Pero no No han Este Tomado la Biblia Completamente Muchas cosas Les faltaron que tomar Ojalá que me esté entendiendo Lo que le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Que venimos arrastrando un montón de tradiciones ¿Verdad? Tradiciones son las cosas que se hacen Solo porque se enseñan de boca en boca O porque las hicieron los Los anteriores a nosotros Y por eso hermanos Es que vemos En cada iglesia cristiana Una cruz ahí arriba Hermanos La cruz No es un emblema cristiano Dicen es que tiene que haber la cruz Para que se identifique Que es cristiano La cruz es el instrumento Donde mataron al Señor ¿Cómo vamos a poner una cruz ahí? Como Como algo muy importante Si es Como si guardáramos la silla Eléctrica Donde Electrocutaron a uno En unos días pasados ¿Me entienden lo que les digo? Entonces hermanos Eso no es un símbolo cristiano Pero arrastramos con todo eso ¿Verdad? Y hermanos Muchas enseñanzas También las hemos arrastrado Por eso es que quiero tocarles Este tema Acerca de la De las bodas del Cordero Si usted revisa Los mensajes que yo tengo Si acaso he tocado Una vez Si acaso O si acaso dos veces Acerca de las bodas del Cordero ¿Por qué? Porque no he querido Meterme a fondo Porque son muchos temas Los que hay que sacar Y yo era una persona Que tenía que estar dando Diferentes temas En la iglesia Y no podía meterme En un tema como esos Hasta que los sacara Muchas veces Les comencé estudios Y solo se los comencé Y no se los terminé Por lo mismo Porque había necesidad De otros temas En la iglesia O me iba a predicar A otro lado Pero entonces hermanos Lo correspondiente A las bodas del Cordero Se ha enseñado Que las bodas del Cordero Es el momento Que el Señor viene Y levanta la iglesia Y se la lleva A la gloria Y que allá va a estar Por siete años La iglesia Y que ese es el tiempo Que se van a llevar Las bodas del Cordero Que las bodas del Cordero Se llevarán a cabo Cuando el Señor Levanta la iglesia Y la mete a la gloria Por siete años Para después Volver a salir Para hacerle juicio Al anticristo Cuando posa Sus pies sobre el monte De las olivas Como dice Zacarías Sin embargo Hermanos Pongan mucha atención La Biblia Jamás enseña Que cuando el Señor Levanta la iglesia Va y la mete a la gloria Eso no enseña la Biblia La Biblia Claramente dice Ahí en primera De Tesalonicenses Cuatro Ya lo vamos a ver luego Dice Que los que estemos Vivos seremos Transformados Que los muertos Resucitarán Que los que estemos Vivos seremos Transformados Nos encontraremos Con el Señor En los aires Dice Y así Estaremos Siempre con el Señor Pero no dice Que nos vamos A la gloria Sino que Estamos con el Señor Y donde quiera Que esté el Señor Está la gloria Y donde quiera Que está la gloria Está el Señor Entonces no es asunto De meternos a la gloria Pero si es asunto De estar con el Señor Dele un aplauso Con todo su corazón Al Señor Gloria a Dios Les decía El día de ayer Lo que yo le voy a estar Hablando ahora Va a ser muy diferente A lo que yo le gritaba En días pasados Toda mi vida De cristiano Desde que el Señor Me llamó A los seis meses De bautizado Comencé a predicar La palabra de Dios Por la gracia de Dios Y siempre fue Con el propósito De tirar la red De ganar almas Así es que mi mensaje Siempre fue Con fuerza Siempre fue Tipo evangelístico A ganar las almas Y Dios Nos hizo echar la red Todo el tiempo Ahora El Señor Me está llevando A dar un mensaje Más que todo De estudio Para que echemos raíces Esto va a servir No solamente a la iglesia Sino a muchas iglesias Que van a estar También escuchando Estos mensajes Entonces hermanos Se ha creído Que Las bodas del Cordero Son cuando el Señor Levanta a la iglesia Y luego se la lleva Por siete años A la gloria Hermanos Les decía El día de ayer Les decía En el mensaje anterior Que esa es Una doctrina Nueva Esa doctrina Viene De una teoría Que es El dispensacionalismo Ve Esta doctrina Comenzó Por el año Mil ochocientos Treinta Porque por ahí En mil ochocientos Veinte Hubo una jovencita En Escocia La cual Supuestamente Tuvo una revelación Una visión Donde tuvo ella Esa visión De que el Señor Venía Se llevaba a la iglesia La metía a la gloria Y allá estaba Siete años Y después Volvía a salir Para hacerle juicio Al anticristo Eso ya se impuso Como una doctrina La iglesia apostólica Americana Fue la que respaldó Esa teoría Después Por la pereza Oiga bien Lo que le digo Por la pereza De los siervos De Dios Porque hay un montón De siervos Perezosos Hay un montón De hombres De Dios Oiga bien Y les estoy hablando De evangelistas Reconocidos Y de pastores Muy famosos Muy conocidos Pero son unos Perezosos ¿Por qué? Porque usted No los ve Leer la Biblia Son solamente Pastores Y a veces Evangelistas De nombre Yo conozco Muchos evangelistas Y se los puedo Dar por nombre Que solamente Se preocupan Por prepararse Media hora Antes de su predicación Lo que caiga ahí ¿Me entiendes? Porque no se preparan Y muchos pastores Que tampoco se preparan Porque aún El leer El estudiar Tiene que ser Un llamamiento De Dios Uno tiene que tener Pasión por leer Usted sabe Que aún En la vida secular No cualquiera Es dado a la lectura Hay quienes Tienen un espíritu De leer Y leer Y leer Y son contadas Esas personas Entonces ¿Por qué le decía Hermanos Esa teoría Esa enseñanza Esa doctrina Creció mucho Por causa De líderes Perezosos Porque aún En estos días ¿Por qué cree Que están las librerías Llenas de libros? Vaya a ver Doctrina Vaya a ver Teología Escatología Todo lo que es Las enseñanzas De la Biblia Ahí están Vaya a ver Muchos líderes Compran el libro Y así como están Leyendo Así se lo están Dando a la congregación Por eso le digo Por eso creció Esa doctrina Por eso en este Tiempo La mayoría Tiene esa enseñanza De que el Señor Viene Levanta a la iglesia La mete a la gloria Y después Siete años Después sale Y es cuando le hace Juicio al anticristo Pero hermanos Están hablando De dos venidas Y quien habla De dos venidas De aquí en adelante Está en contra Del mismo Señor Porque el mismo Señor Jesús Jamás habló De dos venidas Él siempre dijo Por allá en Juan 14 3 Si me fuera Y les preparara El lugar Volveré Una vez más Y los llevaré Conmigo Para que donde yo estoy Ustedes también estén El Señor Nunca dijo Volveré dos veces Dijo Volveré otra vez También nosotros Tenemos Hermanos La parábola Aquella Cuando el Señor Dice Que vendrá Y que cuando venga Dos estarán En el campo Uno será tomado Y otro será dejado Y es cuando Él viene Entonces hermanos La enseñanza Bíblica Es que cuando El Señor Viene Levanta Su iglesia Por supuesto La iglesia Es levantada Antes de la destrucción Yo no soy De las personas Que cree que la iglesia Va a pasar La gran tribulación Porque también Hay una doctrina Llamada Post-tribulacionista Que creen Que van a pasar La gran tribulación Como iglesia La gran tribulación Es la ira de Dios Y la ira de Dios No la pasa De la iglesia La ira de Dios Se descargó En la persona De nuestro Señor Jesús Cuando nosotros Creemos en Él Ahí somos justificados Por la fe en Él Por lo tanto No hemos de pasar La ira de Dios La ira de Dios Vino sobre la persona Del Señor Para que nosotros Fuéramos justificados Por lo tanto La iglesia No pasa Por la ira de Dios Amén Ya nos vamos A meter más A fondo en esto Vamos ahora Para entender mejor La palabra del Señor Venga conmigo A Isaías 54 Es más Antes de irnos Leamos una vez más Aquí Apocalipsis capítulo 19 Vea lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 19 Versículo 6 Y oí una voz Y oí una voz Y oí la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Vea lo que dice El verso 7 Gozémonos Y alegrémonos Y demosle gloria Porque han llegado Oiga esto Han llegado Las bodas Del cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Irresplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas De los santos Verso 9 Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena De las bodas Del cordero Hasta ahí Me detengo Notemos Que después Del versículo 10 Ahí en Apocalipsis 19 Inmediatamente Comienza La visión De Juan Sobre Aquel jinete Del caballo blanco Que si usted Lo lee Poco a poco Va a encontrar Que es el mismo Señor Jesús Porque dice Y en su muslo Y en su vestidura Traía un letrero Que dice Rey de reyes Y señor de señores Entonces Vea usted Como el Señor Habla Dice Se llegaron Las bodas La esposa Se ha preparado Verdad O sea Ya está preparada La esposa Se llegaron Las bodas Inmediatamente Después de eso El Señor Viene Le hace juicio Al anticristo Y ya para entonces Ya las bodas Están preparadas Después del capítulo 19 De Apocalipsis Inmediatamente Pasa el 20 O al 20 Y en el capítulo 20 De Apocalipsis Es más Se los voy a leer Porque creo Que es necesario Recuerde Aquí en Apocalipsis Capítulo 19 Del verso 6 al 9 Leímos Acerca De las bodas Del cordero ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús Y dice Las bodas Del cordero Esa unión Del Señor Con su pueblo En Apocalipsis Desde el capítulo 19 Del verso 11 En adelante Es decir Del 11 Hacia El 21 Encontramos Que el Señor Viene Le hace juicio Al anticristo Porque dice Aquí en el verso 19 En adelante Y vi a la bestia Es decir Al anticristo A los reyes De la tierra Y a sus ejércitos Reunidos Para guerrear Contra el que montaba El caballo Es decir Contra el Señor Jesús Y contra su ejército Verso 20 Y la bestia Fue apresada Es decir El anticristo Fue apresado Y con ella El falso profeta O el líder espiritual Este falso Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado A su imagen Oiga Estos dos O sea El anticristo Y el falso profeta Estos dos Fueron lanzados Vivos Dentro de un lago De fuego Que arde con azufre Note que Ni siquiera mueren Sino vivos Son lanzados Allá Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía De la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos En primer lugar Nosotros debemos Darnos cuenta Que aquí hermanos La gran cena De Dios Para que comáis Carnes de reyes De capitanes Carnes de fuertes Carnes de caballos De sus jinetes Carnes De todos Note esto Libres y esclavos Pequeños y grandes Ya de ahí empieza Lo que acabamos de leer Como la bestia Y el falso profeta Son apresados Son lanzados Vivos dentro Del lago De fuego Y en el versículo 21 dice Y los demás Es decir Después de que El falso profeta Y la bestia Son lanzados Al lago de fuego Dice Los demás Aquí quiero detenerme Cuando dice Los demás A que se refiere Si eran todos Los reyes Y los príncipes De la tierra Que motivados Por el anticristo Venían en contra De Dios Entonces Cuando el señor O cuando Cuando el anticristo Y el falso profeta Son apresados Y lanzados Vivos Al lago de fuego Y dice Y los demás A que se refiere A toda la humanidad Restante A toda la humanidad Desobediente Porque eran Todos los ejércitos De la tierra En contra del señor Entonces Ahí hay una Mortandad general Y termina diciendo Y los demás Verso 21 Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía de la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos Ahí hay una Mortandad general Una mortandad Completa De todos Los desobedientes Todos los desobedientes Entonces hermanos Se habla de que La iglesia Está preparada ¿Verdad? Se habla de que La iglesia Está preparada O la esposa O la esposa Está preparada Se habla de una Destrucción general A toda la humanidad En la batalla De Armagedón E inmediatamente Ahí en el capítulo Veinte Ahora si leamos Capítulo veinte De Apocalipsis Versículo uno En adelante Dice Y vi un ángel Que descendía del cielo Con la llave Del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió al dragón Es decir A Satanás Un ángel Prende al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Lo ató Por mil años Y lo arrojó Al abismo Y lo encerró Por eso aquí nosotros No debemos tomar Literalmente Hermanos Hay Hay este Comentaristas Hay teólogos Que le preguntan En su libro A la gente Dice Imagínese usted Amado lector Que cadena Que tamaño De cadena Que fuerza De cadena Se necesita Para atar A Satanás Hermanos No se está hablando De una cadena Literal Se está hablando Porque tenemos nosotros Este tipo De entendimiento Este tipo De conocimiento Porque ahí No solamente Se habla de atar Después dice Y lo encerró Es decir Lo inutilizó A Satanás Para que no estuviera Molestando Por un espacio De mil años Verso Dos Apocalipsis Veinte Dos Y prendió al dragón La serpiente Antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil años Y ahí sigue hablando De mil años Mil años Mil años Hasta como en el verso Se hizo siete Lo que quiero Decirle nada más Aquí Hay que ver De pronto Que en Apocalipsis Capítulo diecinueve Versículo seis Al nueve Dice La esposa Del cordero Se ha preparado Ya está preparada Del verso once De Apocalipsis Diecinueve En adelante Se ve La destrucción De este mundo O sea Una mortandad General Donde Dios Le hace juicio A esta humanidad Y dice Y todos son destruidos Por la espada Que sale de la boca Del que monta El caballo blanco Tampoco es una espada Literal Es la palabra De Dios A la palabra Del Señor Son destruidos Todos aquellos Desobedientes E inmediatamente Después Se establece El reino Milenial Entonces Para irnos Más directos Vemos A la esposa Que ya está Preparada Vemos que el Señor Acaba con la humanidad Desobediente Y luego vemos Que se establece El reino Milenial Entonces Que pasa La iglesia Es tomada La iglesia No es metida A la gloria Porque no hay Fundamento Para eso Sino que la iglesia Es tomada Después que la iglesia Es tomada Entonces Se hace juicio Contra El anticristo Y contra la humanidad Desobediente Porque primero Se levanta el trigo Y después Se quema la paja Entonces El Señor Levanta su trigo Destruye A los Desobedientes Establece El reino Milenial Y no le digo Adivine Porque los Adivinos No van a entrar Al reino De los cielos Pero a donde Cree usted Que va a ir La esposa Del cordero Después Que ya está Preparada Después Que destruye El Señor A la humanidad Desobediente Y después Que se establece El reino Milenial A donde cree usted Que va a entrar La esposa O a donde Va a ir La esposa La esposa Va a ir Al reino Milenial Del Señor Está establecido En la palabra Del Señor Ayer Meditábamos En la palabra De Dios Que dice Que todos Los inscritos En el libro De la vida Son los que van A entrar A la santa Ciudad De Jerusalén Y nosotros Desde que creemos En Cristo Nosotros Ya tenemos Nuestros nombres Inscritos En el libro De la vida Por lo tanto La iglesia Que ahora Está militando Nosotros De la iglesia Va a entrar Al reino Milenial Nada más Que vamos A entrar En un estado De glorificación Porque claramente Dice la palabra Del Señor Que cuando el Señor Jesús venga Los muertos Resucitarán Y los que estemos En vida Seremos transformados O sea Recibiremos cuerpos Glorificados Para estar allá Entonces Vamos a estar Nosotros En el reino Milenial Y de una vez Le anticipo Las bodas Del Cordero No son En la gloria Como todos Dicen Verdad Cuando el Señor Viene y levanta La iglesia Las bodas Del Cordero Se llevan A cabo Y no por Siete años Como se ha enseñado Les faltaron Nueve mil No Novecientos Noventa y tres años ¿Por qué? Porque las bodas Del Cordero No son En la gloria Las bodas Del Cordero Es más Las bodas Del Cordero Ya comenzaron ¿Cómo que ya Comenzaron hermano? Si Porque usted y yo Somos la esposa Del Cordero No somos La prometida No somos Aquella que está A ver si la recibe El marido Somos la esposa Del Cordero Ya somos La esposa Del Cordero En el mensaje Anterior En el mensaje Anterior Yo les decía Que Juan el Bautista Vino y dijo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Verdad? Entonces Se vino presentando Al Señor Jesús ¿A quién vino Primero el Señor Jesús? ¿A los judíos O a los gentiles? A los judíos Cuando él envió A sus discípulos Les dijo No entren a las ciudades De los samaritanos Ni los caminos De los gentiles Váyanse Primero a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Entonces hermanos El Señor fue introducido Por Juan el Bautista A los judíos En Isaías 40 El lema De nuestro ministerio Isaías 40 Vos que clama En el desierto ¿Verdad? Preparen el camino Del Señor O sea que El Señor fue introducido Al pueblo de Israel Isaías 40 Es una profecía Para el pueblo de Israel El bautismo Del Espíritu Santo Que usted y yo Estamos gozando hoy Es una profecía Primeramente Para el pueblo de Israel Pero que paso El pueblo de Israel No recibió al Mesías Por lo tanto El Señor dijo Tengo otro rebaño Estos se me van a quedar Ciegos unos días Me voy por el otro rebaño Y todas las promesas Que estaban Para el pueblo de Israel Se las voy a dar a ellos Lo que pasa Es que ahora En nosotros No se cumplen Literalmente Por ejemplo El reino de Dios Ya está entre nosotros Verdad En nosotros Se introdujo Espiritualmente Ya nosotros Estamos dentro Del reino de Dios Nosotros Por la sangre de Cristo Ese es el pacto El nuevo pacto Se recuerda Que el Señor dijo Allá cuando Instituyó la cena En la Biblia Es hermosa El Señor dijo Esta es la sangre De mi nuevo pacto La cual es derramada Verdad Por todos Entonces hermanos En el momento Que creemos En el sacrificio De Cristo Nosotros Tenemos un nuevo pacto Con Él Y que es ese nuevo pacto Si no Ese compromiso Que tenemos Donde nos unimos Con Él Como esposa Entonces una vez más Le digo Nosotros no vamos A ser esposa Ya somos esposa Lo que pasa Es que llega el momento Cuando la esposa Ya es recogida Y por supuesto Que la esposa Se está preparando Cada día más Se está limpiando Porque dice Que tiene que ir Planchando todas las arrugas Entonces llega el momento Que el Señor dice Ya es tiempo Que la esposa Se venga Lo que le faltaba Se lo pongo yo La preparo Y ya está delante De mí Entonces una vez más Hermanos Somos esposa Nosotros Y ya somos esposa En otras palabras Las bodas del Cordero Ya comenzaron Desde hace dos mil años Comenzaron espiritualmente Con nosotros La estamos gozando Nosotros con el Señor Ya estamos desposados Con Él Estamos unidos Con Él Como esposa Nos estamos gozando Con su presencia Tenemos comunicación ¿Verdad? Si no No hubiera fruto Hay almas en la iglesia Cada día Se están convirtiendo Gentes Claro ¿Por qué? Porque la iglesia Está sana La mujer está sana Y el esposo Está sano Cristo es el esposo La iglesia es la esposa Y a cada día Hay hijos nuevos Y en un matrimonio Tiene que haber hijos Por eso le digo Estamos unidos En matrimonio Al Señor Para que no se interprete mal Las bodas del Cordero Ya comenzaron Hace dos mil años Uniéndonos espiritualmente Con el Señor El pueblo de Israel Momentáneamente Queda Sus ojos velados A no conocer al Señor Pero el Señor Le dijo al sumo sacerdote Cuando le dijo Al sumo sacerdote Realmente eres el Hijo de Dios Él dijo Tú lo has dicho Y desde ahora Veréis al Hijo del Hombre Sentado en su gloria Y viniendo Viniendo en las nubes Del cielo Y le dijo el Señor Al sumo sacerdote Representante De la nación de Israel Ustedes no me volverán A ver Hasta que digan Bendito el que viene En nombre del Señor Entonces hermanos Ahorita nosotros Estamos desposados Con el Señor No va a haber otro tiempo Para nosotros Este es el tiempo De desposarnos De unirnos con el Señor De vivir como esposa Del Señor Y después Cuando ya se cumple El tiempo Que seamos recogidos Entonces Dios Trata con el pueblo De Israel Como esposa Aquí me voy a meter En muchos detalles Y en muchos problemas Con muchos siervos Pero eso nunca me ha importado Porque si me hubiera importado Eso ya hubiera parado Yo desde cuando Pero eso nunca me ha importado Pero hermanos Quiero que sepa Que hay muchas cosas Que le voy a estar descubriendo Ve Entonces hermanos Se dice Que ahorita La iglesia es la esposa Y hay muchos Que enseñan Que los judíos Ya fueron desechados Esa es una Idea errónea El judío Sigue siendo Pueblo del Señor Nada más Que está velado Sus ojos Ahorita no puede entender Ni reconocer a su Mesías Pero dice Cuando digan Bendito el que viene En nombre del Señor Entonces reconocerán A su Mesías Es cuando ya el Señor Nos levanta a nosotros Ellos le reconocen Nosotros ya fuimos esposa Ahora Él va a tratar Con ellos como esposa Pero al reino milenial Como vamos a entrar También nosotros Entonces será Una sola esposa Que es formada De dos pueblos Entonces Ni en el reino milenial Van a estar solo los judíos Y ahorita si estamos Nosotros solos Porque la mayoría De judíos No ha entendido Aunque muchos judíos Han entendido Entre ellos Tenemos al hermano Morri Cerulo Un personaje hermanos Que Dios ha usado Tremendamente Verdad Y Él es judío Uno de los judíos Que se han convertido Y muchos judíos Se han convertido Bueno Vamos rápidamente A Isaías Capítulo 26 Este tema Está lindo hermanos Ya lo tenemos Isaías 16 Dice así Desde el verso Uno en adelante Enviad cordero Al Señor de la tierra Desde Sela del desierto El monte de la hija de Sion Note esto Y cual ave espantada Que huye de su nido Así serán las hijas de Moab En los vados De Arnón Reúne consejo Haz juicio Pon tu sombra En medio del día Como la noche Esconde a los desterrados No entregues A los que andan Errantes Moren contigo Mis desterrados O Moab Sé para ellos Escondedero De la presencia Del devastador Porque el atormentador Fenecerá El devastador Tendrá fin El pisoteador Será consumido De sobre la tierra Verso 5 Y se dispondrá El trono En misericordia Y sobre él Se sentará Firmemente En el tabernáculo De David Quien juzgue Y busque El juicio Y apresure La justicia Lo que vemos aquí Hermanos Es algo Que va a sucederle Al pueblo de Israel Primeramente Ahí en el verso Dos Dice Y cual ave espantada Que huye de su nido Así serán Las hijas de Moab En los vados De Arnón Usted puede ver Al pueblo de Israel Huyendo Saliendo Y dice aquí En el verso 3 Reúne consejo Haz juicio Pon tu sombra En medio del día Como la noche Esconde a los desterrados No entregues A los que andan Errantes Moren contigo Mis desterrados O Moab Verso 4 Dice ahí Enseguida Separa ellos Escondedero De la presencia Del devastador Verso 5 Y se dispondrá El trono En misericordia Y se sentará Y sobre él Se sentará Firmemente En el tabernáculo De David Quien juzgue Y busque El juicio Hermanos El pueblo de Israel En el tiempo En el tiempo De la gran tribulación Se va A dividir En Tres grupos Vamos a hablar En ese tiempo Un grupo va a ser El grupo Desobediente Porque hay muchos judíos Que no están esperando Al Mesías Hay muchos judíos Que están viviendo Como les da su gana Pero hay un grupo De judíos Piadosos Que están esperando La venida De su Mesías Esos que no están Esperando al Señor Van a tener que pasar Por la gran tribulación Luego de ahí Va a ser escogido Un grupo Que son los 144 mil Que dice 12 mil De cada tribu Verdad Y los dos testigos Que habla el libro De Apocalipsis Estos Van a estar Ministrando Van a estar Testificando En el tiempo De la gran tribulación Pero hay otro grupo Y este grupo Es el remanente Venga conmigo A Apocalipsis Capítulo 12 Rápidamente Apocalipsis Capítulo 12 Y vamos a ver Que dice La palabra Del Señor Dice así Apocalipsis Capítulo 12 Y vamos a leer Del verso 7 Después Hubo una gran Batalla En el cielo Miguel Y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Pero no Prevalecieron Ni se halló Lugar Para ellos En el cielo Y fue lanzado Fuera El dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo Entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Entonces Entonces Oí una gran Voz En el cielo Que decía Ahora Ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante De nuestro Dios Día y noche Verso 11 Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Verso 12 Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene poco tiempo Lo que vemos Aquí en estos Dos versículos Siguientes Es muy importante Apocalipsis 12 Versículos 13 Y 14 Y cuando vio El dragón Que había sido Arrojado a la tierra Persiguió A la mujer Que había dado A luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Dos alas de águila Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase De delante De la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Entonces hermanos Esta guerra Esta batalla Que habla En el capítulo 12 Versículo 7 Dice Una batalla De Satanás Y sus ángeles Y Miguel El arcángel Miguel Es una batalla Donde Satanás Es lanzado Para ser recluido Solamente en la tierra Dice que Satanás Se lanza Sobre la mujer Que había dado A luz Al hijo varón La iglesia La iglesia católica Enseña que esa mujer Es la María Pero hermanos María No es la que aparece En el capítulo 12 de Apocalipsis Es la nación de Israel Donde nace el Señor De la nación de Israel Entonces Es la nación de Israel La que es perseguida Por Satanás Y aquí hay algo Que dice Que la nación de Israel Es guardada Es escondida Y es guardada Ahí Por un tiempo Tiempos y la mitad De otro tiempo El anticristo Va a tener la autoridad Sobre todo el mundo Por 42 meses Según Apocalipsis 13 Así es que durante 42 meses Esa nación Va a ser Es escondida Va a ser guardada Por el Señor Y no es en sí Toda la nación Una vez más Recuerde ¿Por qué razón? Porque no todo El que es Descendiente De Jacob Es israelita Espiritual Vamos a decir Porque muchos Israelitas Como le digo No tienen temor de Dios Como también No todo el que Se dice ser cristiano Es cristiano Usted sabe El Señor lo ha dicho Entonces hermanos El pueblo de Israel Que es Fiel Que es piadoso Que ha estado esperando La venida de su Mesías Ese pueblo Va a ser guardado Porque Satanás Se va contra él En cuanto es lanzado Aquí no está hablando De cuando Satanás Es lanzado De la gloria de Dios Cuando se reveló Eso lo vamos a tomar En otra ocasión Aquí está hablando De cuando Satanás Es lanzado Y recluido Solamente en la tierra En los tres años Y medio De la gran tribulación Por eso cuando él es Recluido en la tierra Verdad Es cuando se lanza Sobre En la nación De Israel Y dice A la nación De Israel Se le dan Las dos grandes Alas de águila Es decir El poder de Dios Dios habló De cuando sacó Al pueblo de Israel Y les dice Un día Al pueblo de Israel Ustedes saben Como lo saqué De Egipto Con alas Sobre alas De águila Entonces dice Lo saqué Con mi poder Si acá se le dan Las dos grandes Alas de águila Está hablando Se los toma El poder de Dios Y los saca Y los esconde Entonces El remanente Como se le conoce Al pueblo de Israel Un grupo Como le digo Que ha Que ha esperado La venida De su Mesías Ese grupo Va a ser guardado Por el Señor Otro grupo Va a estar aquí Testificando Que son Los 144 mil Y los dos testigos Van a estar aquí Testificando Al final Esos que van a estar Testificando Van a ser muertos Por el anticristo Esos resucitan Y dice Que esos que resucitan Que son muertos En la gran tribulación De los que el Señor Puso a testificar Son los que van a estar Pasando Al reino milenial Entonces hermanos Aquí tenemos A lo que va a suceder Con el pueblo de Israel Solamente recordemos esto Apocalipsis capítulo 12 Versículo Ah Trece y catorce Y cuando vio El dragón Que había sido Arrojado a la tierra Persiguió a la mujer Que había dado a luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Las dos grandes Alas de águila Para que volase De delante De la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Donde es alimentada Donde es guardada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad De otro tiempo Rápidamente Vayamos a Isaías 26 En Isaías 26 Vamos a encontrar Algo muy hermoso Una profecía Que habla acerca De la nación de Israel Para el tiempo De la gran tribulación Isaías 26 Versículo 20 Es más Desde el versículo 19 Y 20 Hermanos Cosas que nosotros Estamos experimentando Eran bendición Para Israel Israel va a tener Su tiempo también Y va a experimentar Cosas que nosotros Ahora Experimentamos Gloria a Dios Ya lo tenemos Todos Vea lo que dice Isaías capítulo 26 Versículo 19 Tus muertos Vivirán Sus cadáveres Resucitarán ¿A quién está hablando? Está hablando A la nación de Israel Y le dice Dios Tus muertos Vivirán Sus cadáveres Resucitarán Y ahí viene la orden Despertad Y cantad Moradores del polvo Porque tu rocío Es cual rocío De hortalizas Y la tierra ¿Qué? Dará sus muertos Entonces Dios Está hablando De la resurrección Del pueblo de Israel Porque esta profecía Es directamente Al pueblo de Israel Entonces en el versículo 19 Habla de la resurrección Del pueblo de Israel Y después Después de la resurrección Del pueblo de Israel Verso 20 Que dice Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras de ti Tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto que pasa La indignación Verso 21 Porque aquí Que Jehová sale De su lugar Para castigar Al morador De la tierra Por su maldad Contra él Y la tierra Descubrirá La sangre Derramada Sobre ella Y no encubrirá Ya más A sus muertos En esos Son los dos versículos Vemos varias cosas Una de ellas Vemos la resurrección Prometida De Dios Al pueblo de Israel Y vemos enseguida Que Dios dice Ahora si Entra pueblo mío Entra en tu aposento Por un poco de tiempo Mientras que pasa La indignación Porque yo me levantaré Dice Dios Hacerle juicio al mundo Entonces Que vemos aquí Vemos la resurrección De los muertos Del pueblo de Israel Vemos El Señor Esconde al remanente Lo esconde Mientras que pasa La indignación Mientras que pasa La gran tribulación Esconde al remanente Del pueblo de Israel Entonces hermanos Después De que el Señor Resucita a los muertos Del pueblo de Israel Esconde al pueblo de Israel Que es lo que Lo que viene Viene El reino milenial Del Señor Ahí es donde Entra el Señor Con el pueblo de Israel Y además hermanos La próxima ocasión Yo creo que mañana Por la mañana Mañana por la mañana Le voy a compartir Algunas escrituras Del antiguo testamento Donde Dios Trata con el pueblo de Israel Como una esposa Ven Como una esposa O sea La trata de esposa La trata de su mujer El día de ayer Hablábamos De El nacimiento Se acuerda Se acuerda El nacimiento De La nación de Israel Y Dios le dice A la nación de Israel En lo que leíamos ayer Dice Cuando tú naciste Yo te vi No te lavaron O sea Como que veía Una criatura recién nacida No te cortaron No te cortaron el ombligo No te fajaron Verdad Y toda sucia Estabas ahí Y yo te recogí Yo te lavé Yo te limpié Yo te crié Y te vi Cuando tus pechos Estaban formando O sea El Señor está describiendo A la nación de Israel Desde que se forma En Abraham Porque en Abraham Se forma Israel Dice Y te vi Como una criatura Recién nacida Te vi crecer Te vi Que se te formaron Los pechos Es decir Te vi en la adolescencia Te vi en la juventud Este Me De cierta manera Me enamoré de ti Verdad Me uní contigo Me casé contigo Pero hermanos Dios Forma la nación de Israel Espiritualmente Se casa con ella Verdad O sea El pueblo de Israel Viene siendo para Dios Como una esposa Pero por causa Del pecado de Israel Dios La abandona La repudia Le da carta de divorcio Pero Dios le promete Y le dice Que va a venir el tiempo Cuando volverá nuevamente A tomarla Ahora Cuando es el tiempo Cuando Dios vuelve a tomar A la nación de Israel Es en el tiempo Del reino milenial Es en el tiempo Cuando vuelve a tratar El Señor con ella Nuevamente Entonces Ahorita hermanos El Señor está tratando Con el pueblo gentil Y lo hace su esposa Por el nuevo pacto Por la sangre derramada En nuestro Señor Jesús Entonces Al creer nosotros En ese sacrificio Nosotros entramos Al nuevo pacto Del Señor En otras palabras Nos desposamos Con el Señor Nos unimos En matrimonio espiritual Con el Señor Somos un pueblo Diferente al pueblo judío Después El Señor Verdad Cuando ya nos recoge A nosotros Como esposa Trata con el pueblo De Israel Y entonces También por su gracia Lo trae con él Trata con él En el reino milenial En el reino milenial Vamos a estar nosotros Al final Será un solo pueblo Porque el dijo Verdad Al final Será un solo rebaño Y un solo pastor Al final Será una sola esposa Porque a veces Dicen que Israel Es la esposa O que la iglesia Es la esposa Nada más A veces ponen a Israel Como invitado Nada más O a la esposa O a la iglesia Como invitado No hermanos Es solamente Una esposa Formada De dos pueblos El pueblo gentil Y el pueblo judío Es más Venga aquí ya Rápidamente A Mateo Capítulo 22 Veamos que dice aquí Dice Del verso 1 Mateo 22 Del verso 1 Respondiendo Jesús Les volvió a hablar En parábolas Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un rey Que hizo Fiestas Oiga De bodas A su hijo Y envió A sus siervos A llamar A los convidados A las bodas Mas estos No quisieron venir Volvió a enviar Otros siervos Diciendo Decida Los convidados He aquí He preparado Mi comida Mis toros Y animales Engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venida A las bodas Mas ellos Sin hacer caso Se fueron Uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oírlo El rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Destruyó Aquellos Homicidas Y quemó Su ciudad Entonces dijo A sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Mas los que fueron Convidados No eran dignos Y pues A las salidas De los caminos Y llamada Las bodas A cuantos Hayes Y saliendo Los siervos Por los caminos Juntaron A todos Los que hallaron Juntamente Malos Y buenos Y las bodas Fueron Llenas De convidados Ahí me detengo Pregunto Con lo que hemos leído ¿A quién se estaba Dirigiendo el Señor Con eso de Los convidados A las bodas? O sea Envió a sus siervos ¿A quién tenían Que invitar Para que formaran Parte de las bodas? A los judíos Primeramente Porque Va la invitación A los judíos O sea Los estaba invitando ¿Para qué? Para las bodas Estamos hablando De que tema En esta noche Las bodas Del cordero Este Capítulo Que estamos leyendo Tiene relación Con las bodas Del cordero ¿Verdad? Entonces Viene El Señor Les dice a sus siervos Invítenlos a las bodas ¿A quiénes están Invitando? A los judíos Los judíos Dicen No voy a milabranza Voy a probar Los bueyes Se me casó Mi hermano Voy a hacer esta fiesta No quieren ir Ponen excusas Y no quieren ir ¿Verdad? O sea El Señor Viene Como dice Juan Uno Once A los suyos Vino Los suyos No le recibieron Verso Verso Dos Juan Uno Dos Más A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios O sea Les dio la autoridad De ser esposa Él invitó A las bodas ¿Verdad? Las bodas Se prepararon Invitó a las bodas Los que eran invitados O los que calificaban Primero Para ser los que formaran Parte de la esposa No quisieron venir Entonces dice el Señor Entonces llamen A todos los demás Yo quiero formar Mi esposa Yo quiero que mi esposa Este preparada Entonces los judíos No vinieron Se vienen A llamar A todos los demás Dice Y la casa Se llena De los convidados O sea Forma La esposa Primeramente De nosotros ¿Verdad? Y después Ya va a tratar Con el pueblo De Israel Pero entonces Viene primeramente Al pueblo De Israel El pueblo De Israel Lo rechaza Le pone excusas Entonces se invita A todos los demás Pero la pregunta Es ¿A qué los invitan? A la fiesta De las bodas Y si los que son invitados Que ahora somos nosotros Vienen a las bodas Y entran ¿Se llevan a cabo las bodas? Claro Porque si no ¿Para qué los invitan? Segunda de Corintios Capítulo 11 Ya lo tenemos Versos 1 y 2 El apóstol Pablo dice Ojalá me toleraseis Un poco de locura Sí Toleradme Verso 2 Ponga mucha atención Porque os celo Con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Os he desposado Ve Os he desposado Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Ahí tenemos nosotros Lo que es La unión espiritual De el pueblo Con el Señor El pueblo cristiano Con el Señor Ahí tenemos La unión espiritual En otras palabras Cuando el siervo de Dios Nos predica La palabra del Señor Nosotros creemos En Cristo En el momento Que nosotros creemos En Cristo En ese momento El siervo de Dios Nos desposado Espiritualmente Con el Señor Es decir Ahí se declara Este Unidos En matrimonio El hombre Con Cristo Ve El hombre Con Cristo Dice aquí O celo O celo Con celo De Dios Porque os he desposado Con un solo esposo El cual es Cristo Entonces Estamos unidos Con Cristo Ya las bodas Se comenzaron A llevar a cabo Recuerde Somos aquellos Que fuimos invitados De que no Éramos los judíos Los que estaban En los caminos Y venimos acá Y al venir A las bodas Se tienen que llevar A cabo las bodas Porque a eso Nos invitan A las fiestas De bodas Las bodas Eran para su hijo Se recuerda Que dice Verdad Mandó Este hombre rico Dice A que Se hicieran bodas Para su hijo Y mandó Traer a los invitados A esas bodas Para su hijo No quisieron ellos Entonces Venimos nosotros Y ya estamos Nosotros En esa unión espiritual Con el Señor Ya estamos viviendo Nuestro Nuestra relación Con el Señor Luego viene El pueblo de Israel Va a entrar El pueblo de Israel Al reino milenial Entramos también Nosotros al reino milenial Y ahí Se culmina Este trabajo Que se ha comenzado Aquí En otras palabras Y ya les termino Aquí Porque esto es largo Las bodas Del cordero Se comenzaron Desde la venida De nuestro Señor Ahí todo el que Comenzó a creer en Él Ya se estaba Uniendo con Cristo Las bodas Del cordero Continúan En el reino milenial Porque ahí va a tratar Dios con el pueblo De Israel Nosotros estaremos También ahí Con cuerpos glorificados Se recuerda De la parábola De los talentos Que dice A uno le dio Cinco talentos Y los multiplicó Y este Consiguió Otros cinco talentos Eso dice Mateo Y Lucas Hablando de los mismos Talentos Dice Al que multiplicó Los talentos Que se le dieron Cinco Y lo multiplicó En diez Dice el Señor Yo lo pondré Sobre diez ciudades Eso ya lo vamos A ver después Entonces Esto es parte También de la enseñanza Que el Señor Le va a dar Responsabilidades De cierta manera Espirituales A todo aquel Que trabaje para él En este tiempo Eso ya lo vamos A ver después Pues